Mr. Alpha responde, tengo 5 años que dejé de utilizar fármacos, ¿tengo alguna ventaja sobre los atletas naturales? Y la respuesta es no, no solo no tienes ventaja alguna, sino que puedes tener desventajas, por eso es muy importante después de tu ciclo hacerte tus análisis y quedar hormonalmente estable, porque hay muchos atletas que después de utilizar farmacología no quedan bien hormonalmente y esto les va a traer consecuencias y desventaja sobre los atletas naturales que en verdad nunca dañaron su eje hormonal. Entonces, al final, la respuesta es si tu entorno hormonal está intacto, no vas a tener ventaja alguna y tampoco desventajas. Ánimo, Mr. Alpha responde, coach, ¿cuánto tiempo debe pasar para considerarme un atleta natural? Pregunta interesante, aquí depende mucho la sustancia que hayas utilizado, el tiempo que lo utilizaste y las cantidades. Puede ir desde 2 años o incluso hasta 10, aunque la vida media de los fármacos es mucho más corta, los metabolitos y desechos todavía se pueden detectar por muchos años en los exámenes antidoping. Así que, cuidado y ánimo. Amigos, hablemos de dopaje y sustancias prohibidas para los atletas naturales. Para ser considerado dopaje, se necesitan dos cosas. El primero es que te dé una ventaja exagerada sobre los demás competidores. Y en segundo, que sea perjudicial para tu salud. Esos son los dos parámetros más importantes para que una sustancia se considere dopaje. Ánimo.